Hola amigos de Red TV Show, les cuento que me encuentro hoy en Volcruz porque tenemos grandes novedades que yo sé que a usted le va a interesar Es por eso que hoy me encuentro con Maximiliano Sánchez que nos va a comentar todo lo que nos ofrece Volcruz Bueno nosotros en si somos la primera empresa y la única empresa a nivel nacional y departamental que ofrecemos el mejor servicio de Santa Cruz Señor vecino, señor arquitecto, señor constructor, usted no sabe que hacer con su escombro, poda, lodo, basura, desechos de industria Nosotros somos la única empresa que le alquilamos un contenedor, sea semanal, quincenal, mensualizado, para todo el botado de su desecho Contamos con 17 camiones nuevos, contamos con 400 contenedores, todos los camiones, los contenedores certificados Todos nuestros operarios con EPP, contamos con las licencias medioambientales, funcionamiento, con todo un equipo, un staff de gente calificada Y la única planta de reciclado que hay en Santa Cruz, vale decir que nuestros desechos no van a parar a un canal, a un terreno Van directo a nuestra planta que se hace un reciclado previo Es por eso importante recalcar a los vecinos que si usted tiene basura no la bote, puede llamar a Volcruz Exactamente así Así es va por favor Maximiliano, ¿dónde queda Volcruz? Nosotros quedamos en la Alemana, del quinto anillo, es el cuarto sobre la avenida Pueden venir acá a nuestra oficina para contactarnos Si no los números al 344-9449, si no al 7800-7774 Usted ya lo sabe, no se puede perder estas ofertas y muchas más aquí en Red TV Shop